¿Qué es la aplicación de Ciencias? Hay más de 2.000 personas que diariamente están cargando información y hay mucha otra gente que está mirando que esta información es correctamente ingresada. Y además hay más de 180.000 personas que descargaron la aplicación y a veces desde un mismo teléfono hay más de una persona que consulta los datos. Es una aplicación que ha tenido un éxito en la comunidad y esta aplicación fue pensada para responder a la pandemia. Y este éxito es un éxito, este galardón, este éxito está compartido entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la OLP que también ayuda y por supuesto toda la sociedad de San Luis. La aplicación fue pensada para responder a la pandemia, tanto en esta que ganamos el oro como en Aprendo Igual que tenemos la plata. Fueron dos aplicaciones, dos sistemas muy complejos, porque son tremendas, sobre todo vigilancia epidemiológica es muy compleja, pero de un uso muy sencillo. Y esto ha permitido que los vacunadores, los isopores, todo el mundo lo utilice, incluso el público, pero atrás de esto hay mucha ciencia, mucha tecnología puesta para que sea justamente sencillo. Y esto una vez más muestra que San Luis siempre va por un camino que es difícil tratando de hacer sencillo y con una apuesta al desarrollo y a la innovación. Que esto está perfectamente encuadrado en los objetivos de la Agenda 2030 que nos marca el Gobernador. El desarrollo en tecnología es importante para el mejoramiento de la calidad de vida de todos, pero en particular en este momento tan dramático que vive todo el planeta, que es debido a este virus tremendo que está acechando todo el tiempo.